¡Suscríbete! ¡Abrimos grande esas bocas y los dientes vamos a traerse a cruzar, saludamos, sonríen, respete, pantyzal, que lleguemos a un acuerdo y tomemos un bicote. ¡El ejercicio de la sonrisa en cuatro pasos te voy a enseñar! ¡Abrimos grande esas bocas y los dientes vamos a traerse a cruzar, saludamos, sonríen, respete, pantyzal, que lleguemos a un acuerdo y tomemos un bicote. ¡El ejercicio de la sonrisa en cuatro pasos te voy a enseñar! ¡Abrimos grande esas bocas y los dientes vamos a traerse a cruzar, saludamos, sonríen, respete, pantyzal, que lleguemos a un acuerdo y tomemos un bicote. ¡Y así termina la transmisión! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!